Con la caída de las primeras lluvias es usual que escuchemos o digamos frases como esta Con un poquito de lluvia y ya está todo verdecito otra vez Y aunque es verdad, la naturaleza no os olvida fácilmente Si lo que hicieron el verano pasado Que los cerdos se pongan verdes puede dar la sensación de que todo vuelve a la normalidad Pero en esa aparente frondosidad quedó oculto lo que las lluvias no resucitan Todo lo que matamos en el verano Y digo matamos porque el 98% de los incendios forestales se debe a causas humanas Este año volvimos a romper el récord de incendios forestales Y a cada trozo de bosque puede tomarle décadas o cientos de años recuperarse Y más si en medio de esa recuperación vuelve a arder En un bosque maduro, si ha interrumpido su proceso va a ser como un pasito para atrás Y lo mismo va a pasar cuando es una pradera que se está convirtiendo en un charral Y la queman, ok voy a desviar un paso para atrás Son como escalones, verdad, escalón cero es una tierra desnuda completamente Y es que hemos devuelto en nuestros bosques tantos escalones hacia atrás Que ya nos parece normal que en época seca las montañas solo luzcan árboles pequeños, secos y sin hojas Pero una evidencia de que esto no es la norma ocurre en otros bosques de la provincia Que se mantienen verdes todo el año, como el Parque Nacional Santa Rosa Hay parches de bosque que son primarios, usted va en verano y son verdes Un espabel así gigante o un cenízaro, verdad, que son esos árboles que se hacen gigantes Y uno ve esa escena y dice, wow, cómo puede estar todo aquí tan verde Si está todo tan, o sea, si aquí no ha habido agua por tanto tiempo Esas especies que se mantienen verdes son llamadas perenifolias Y aunque también tenemos caosifolias, las que botan las hojas en el verano No es un buen síntoma tener bosques en los que ni un solo árbol conserva hojas verdes Muchas montañas de Santa Cruz Lamentablemente han sufrido tanta degradación años a santo Que lo que tienen es solamente quebracho Entonces usted ve como el perfil de la montaña y ve todos los palillos y todas las copas secas Y entonces eso es lo que van llamando un bosque zombie O sea, no tiene futuro, verdad, porque esos árboles están ahí parados Dando semillas que se van a quemar Y un día le va a tocar a ese árbol caer y morir Y convertirse en materia quemada al final de la historia ¡Gracias!